¿Qué es el Vivim para ti? Es una escuela para aprender idioma, para aprender a cocinar, conocer gente nueva. Me gusta mucho porque cuando vengo al Vivim conozco gente nueva. Aprendemos lengua de catalán, de castellano también, preparar la comida. Si no venimos el Vivim, no podemos aprender como ahora. Por ejemplo, yo tengo dos años con caretas con el Vivim. La primera vez cuando vengo no puedo hablar, no puedo hacer nada. La gente allí puede aprender millones de cosas, como hablar, como respetar. ¡Gracias por ver el video!